La tarea del Papa es entrar a la gente en Jesucristo. Su mensaje no solo es para los obispos, es para todo el país. Como cabeza de la Iglesia, quiere cuidar la unidad y la integridad, indicó Carlos Franco Pérez, párroco de la Catedral Metropolitana de Oaxaca. En ausencia del arzobispo José Luis Chávez Botello, quien acudió junto con el obispo auxiliar Gonzalo Calzada Guerrero a un encuentro con el Papa Francisco. El párroco dijo que el Papa es como un papá, se sienta a dar orientación a sus hijos, los aconseja, los anima y los rige por ser su tarea y la misión de la misma forma lo hace el Papa. La intención de su visita al país es ayudar a centrarlos en Jesucristo. Señaló que la presencia del Papa tiene como objetivo animar y consolidar la imagen de la Iglesia Católica en la potestad y la autoridad de dirigirse a todos los católicos, de llamar así a la unidad a todos. Carlos Franco exhortó a los obispos, los sacerdotes, las religiosas, las familias y los católicos a trabajar en la identidad de la Iglesia.